Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Me quiero mucho. Mucho. Pero no lo mucho que tú crees. Lo mucho que me encanta estar conmigo. Que me encanta verme feliz. Que me encanta verme triunfar. Que me encanta verme crecer. Porque no hay amor más bonito que el que me tengo a mí. Sabes, me hice una promesa a mí mismo. Me prometí que nunca estaría en guerra conmigo. Por las acciones de alguien más. Ahora, quiero que tú pruebes a hacerte la misma promesa. Repite después de mí. Prometo intentar no estar en guerra conmigo. Prometo elegir el amor y la compasión. Sé que es muy probable que esta promesa se fracture con el tiempo. Y que pierda algunas batallas. Pero prometo siempre respirar. Y recordar quién soy. Para que así logre volver a mi centro. Y seguir adelante. Muchas veces llegamos a situaciones de guerra pensando que la salida será complicada. Por eso, cuando te sientas en guerra contigo misma o mismo. Recuerda que están en ti todas las posibilidades de ganar. Usando todo el amor que tienes. El acto de amor más grande que puedes realizar. Es el que diriges hacia ti. Empieza por elegirte hoy. Por elegirte siempre. Busca esos momentos de luz que te llenan de felicidad. Que te permiten vivir la vida que quieres. Que te impulsan a continuar y elígelos. Permítete saborear cada momento. Aprende a escucharte. A consentirte. A consentirte como consentirías a una persona que amas. Y sobre todo. Sé tú quien te haga la persona más feliz. Que te acompañe y te llene de cariño. Háblale bonito al reflejo que ves en el espejo. Y dale un poco más de amor a esas partes tuyas que consideres imperfectas. Lo más importante siempre. Es que te acuerdes que tú te quieres mucho. Te quieres mucho porque eres fuerte. Porque eres una persona valiosa y maravillosa. Porque mereces ser feliz. Te quieres mucho porque eres inteligente. Porque eres tu versión más auténtica. Pero más que nada. Porque siempre serás suficiente. Ya no busques más estar en guerra contigo. Pero cuando sea así. Trata de ganar cada batalla recordando todo lo que eres. Repite una última vez. Me quiero mucho. Amate. Y elígete siempre. Buenas noches. Y descansa. Y. Fue. Gracias por ver el video. 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 Gracias.